Y en esta oportunidad les vengo a traer el debut de nada más y nada menos que el capitán más usado de todos los corners son Rafael Carita Devers Mucha gente me estaba preguntando que por qué no fue Corbin, porque de verdad yo creo que el primer mes, y cuidado si no mes y medio, todo el mundo era Rafael Devers El tema de Corbin es muy útil ahorita y sinceramente para mí siempre lo voy a decir a menos que juegue en Legend Es muy parecido al de Carl Ripken Jr. Es como muy nicho de gente de Legend, el de Devers funciona para todo el mundo casi Así que vamos a darle, pero si no lo han hecho, suscríense, comenten y compartan, socios, los quiero mucho, link, patadita verde, mi canal de Whatsapp, madre Muchas gracias al sponsor de este video, U4GM, que están ofreciendo baratos stops de MLBD Show 24 con un delivery súper rápido Si están interesados denle al link en la descripción y usen el código PEDROX para un 5% Aquí tenemos al Rafi, 125, 103, 125, 113, 73, 51 velocidad, juega tercera, juega primera Ya sabemos lo que es Rafi, el tema de él es claro, sencillo y raspado, su swing mantequilloso Vamos a estar jugando en el moonshot event que acaba de salir, bueno, día de grabación acaba de salir, cuando sabes esto yo creo que ya pasaron unos días Pero tenemos un equipo completamente de fibra de acción, menos Jordan que le creó otra oportunidad Así que, playboy Un punto importante ahorita, en el moonshot, es que tenemos, por ejemplo, este Randy Johnson Este, verga, este Miller no estoy claro si está, no me acuerdo haberlo visto Pero el Randy Johnson es importante, pues si te metes un run es con esas cartas que salen en el programa Que nada más necesitas una singular estrella y te van a dar 5 Hay una misión para eso, así que, ténganlo en cuenta Ah, tenía tiempo, verga Por un momento pensé que era Fields of Dreams Pero no, es la mierda de Shieldwood, Fields of Dreams estuvo este año, creo que no Y bueno, también, un punto importante que les puedo decir, o no un punto, un dato, un consejo, mejor dicho Esta vaina es el moonshot, señores Esta vaina es un run es 100% Tú puedes leerle esto de que quieras, que es raro, normalmente siempre te ponen como en Shieldwood o en Kurs Pero, no te salga Metes un run es como un loco Si vas perdiendo como 10-0, bueno, nah, salte ahí sí, pues Pero si te metes dos un run es Aguántate la que, honestamente O sea, es normal, es normal Y también ahorita, yo creo que por eso fue que pusieron esas misiones Este es 500p Espérate, uno de los 500-3 Yo también creo que por eso pusieron esas misiones de los pitchers del moonshot Yo creo que Andrew Miller entra, lo que pasa es que no me acuerdo de él Me acuerdo de un Tom Cliven, creo Randy, Eric Gagne Pero de Miller no me acuerdo como tal Pero yo creo que por eso lo pusieron, para que te quedes y uses estos pitchers Para que también haces la misión Pero bueno, ahí tenemos un home run, tenemos un doble Obviamente estamos en el peor estado del juego Y bueno, con tropiches comunes Es que esto es una locura El Rafi Triple tipo tranquilo Doblete Lástima que no fue home run en este estadio Pero buen doblético De la carta de Rafael, debe verse ridículo, la verdad Es una vaina impresionante Este pan está lanzando puras rectas en el medio La verdad es que ahora no sé si está jugando o no Porque creo que todo ha sido recta en el medio Bueno, mira, yo no tengo ningún problema Ah, me miedo en running Yo no tengo ningún problema Mira, Jordan Miller es un perfect perfect también Lo que pasa es que el carajo tenía buen récord O sea, no es una vaina así como de bot Pero es verdad que está lanzando puras rectas en el medio Sí, yo no sé si él está esperando que yo haga lo mismo Pero yo no lo voy a hacer Lo siento, mi rey, pero Yo quiero ganar Quiero ganar partidos para Gary Sánchez Que después del partido lo mostra Gary Sánchez Ridículo Ya creo que sé lo que está haciendo el Panagón Lo estoy diciendo yo mismo y ni siquiera me estoy dando cuenta Yo creo que el carajo simplemente está lanzando rectas en el medio Para que tú le destroces honrones Para que él haga su misión Ya creo que entendí Lo que pasa es que creo que son 15 A menos que el carajo tenga unos cuantos ya Pero son 15 honrones que le tienen que dar No es ni siquiera tan Tan tonto La verdad, este concepto Simplemente spameas rectas en el medio Y te clara en el coño Ese honrón y te sale Y termina esa misión Marico, lo estoy diciendo yo mismo Eso es lo que está pasando Pero este carajo tiene buen récord Marico, de verdad Johnny Bench y Tonoliva Top 3 de la molestia en el infinitivo Yo sé que son rectas en el medio Pero es que Qué hermoso swing tiene este pana Hermoso Ahora vamos a ver si metemos un honrón con el Rafi Por más que venga recta en el medio No, Rafi Primera barra Si van a la gente está muy loca Marico, sin PCI Sin PCI La vaina no doubt El único problema es que este partido hubiese sido bueno Si hubiésemos tenido una vaina de misiones Pero creo que los de LOL Pero creo que los de Figuras de acción no aplica en ninguna misión Creo que son Alstar Draft Live Series Creo que bajitos Creo que altos también Pero como Mierda, huevón Pero como tal Creo que figura de acción no Es una estupidez Porque literalmente es el último último infinitivo Era ese parte de una misión Pero ese creo que no está Bueno Horrible swing 3-0 Y es lo que digo Mira, el carajo está jugando Es verdad que está estando recta en el medio Pero de que está bueno Está jugando No, viejo Ponche Segundo out Ponche Ponche Solido pues Ok, este debería ser el primer partido ganado Efectivamente 3-0 Creo que no hicimos nada Solo la victoria Porque de verdad creo que Nada de esos honrones sirve de nada Ah, mira Es esta figura de acción Qué pendejo Pensé que no estaba Ah, bueno Chiquiluqui Bueno, ya que estamos aquí Pequeño singular break Ya veremos otra vez con el debut De el gran Raffi Devers Esta es la carta de Gary Sánchez Que en verdad está Ridícula Ridícula Segundo partido Luis Perales Contra Dontrell Willis Lo parece que creo que ese Creo que ese Iba a decir ese Dontrell Ese Dontrell no Ese Luis Perales Creo que es venezolano Este pana tiene el Sánchez ya A la verga Marigo ¿Cuándo? ¿Cuándo será el día que nos dé una carta buena Dontrell, marico? Dontrell siempre ha sido una Uno de los que yo siempre he querido Que tenga una carta Buena Y él siempre tiene un 99 Pero es que el 99 de Dontrell Siempre es malísimo O sea, de verdad Necesitamos un mejor Dontrell Un 99 que sea útil, marico 110 hits por 9 Vainas Con su buen repertorio Eso es lo que necesitamos La verdad Pero bueno Dos lanzamientos Dos a la verdad Marico Yo no puedo creer Que tengas a Gary Sánchez ya O sea ¿Cómo, huevón? No han pasado ni 12 horas Bueno, lo peor es que bueno Si te soy completamente franco Palabra cierta Buen swing Yo digo que no han pasado ni 12 horas Claro, pero es que esto Solo a las 9 de mi hora De la noche Si nos ponemos en contexto del este Son las 3 De 3 A 12 Un viernes Que yo me faje De 3 a 12 es demasiado, marico Honestamente De 3 a 7 creo que lo tiene La verdad Puede ser que de 9 a 1 Ya la avena cambia Ya son horas de dormir ahí Y bueno Creo que el segundo partido rápido Si la gente no quiere jugar Yo no puedo hacer nada Adiós La victoria Así también vamos a obtener Facilito a Gary Sánchez Para que sepan Pero bueno Si no quieren No puedo hacer nada Tercer partido Tenemos a Tommy G Y no estoy a contra Andrew Miller De nueva Jackson Chorio Tier 3 Hay una misión De los niños De los niños Bueno Pa' mí todos son puros niños Marico Puro carayto de 20 Pero no estoy claro Si hay una misión De 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 jóvenes Si se que hay una del draft Perfect Un lanzamiento Un año Carlillos Carlangas Carta de James Goote En verdad Súper bajo perfil Lástima que viene Un chaseback Y para la hora cierta Y no mucha gente lo usó O mucha gente la consiguió O mucha gente le importó Ver esta carta James Goote Very nice Vamos con un circle change Perfect Ponche Johnny Bench Se poncha Johnny Bench La agarra Johnny Bench Lanza Carlitos Termina Dios mío O sea Si así es la gente Que está jugando el evento Por eso es que ya tiene A Gary Sánchez Maric Cuarto partido Está bien pues Andrew Miller Contra Martín Pérez 1-0 Hermano ¿Qué está pasando? Piche Una vez se salió Vamos a ver pues Quinto partido Loco Andrew Miller de nuevo Porque no gastamos energía Contra Carlos Vargas México Valles del Chaclo Además que es en Munster Es como el evento más divertido Porque lo único que hace Es meter honrones O sea Es como súper suave Y el fin del día Es el evento Donde Huerga La fallé Donde honestamente ¿Qué coño importa perder? No sé Me parece curioso Yo lo único que quiero Es tratar de meter Ya metímos aquí con Devers Pero si podemos meter Un home run Eso es todo Uy Triple good shit Triple good de shit Bueno poe Viene carita Carita Rafi Devers Vamos Rafi Está esperando un picheo La verdad Went to Simmer 0-1 Vamos Rafi Por lo menos ahí Bueno Otro doble El Rafi Está bien Tremendo swing Lástima que no fue Un triple go to perfect Pero fue Un doble Johnny Johnny Vean Queda recho ¿No? Pensé perfecto El Rafi Triple good Yo El Airly Creo que fue Doble Triple good El Lurby Está bien Ahí está Larry Larry Dovey Samber Sin problema Rápido 1-2-3 Para el gran Andrew Miller Perfect Buen hit Buen sencillito Esta no me mario Pero esta puede ser Realismo O sea pero Realismo No Pedro Pero le diste por debajo Realismo Esta si leí por abajo Para que terminan de aprender Esta si Esta si es por abajo La otra no La otra es divino Pero Realismo De verdad Hay partidos Donde la vaina Literalmente Funciona asqueroso Y lo peor es que Estamos hablando De pitcher comunes O sea una vaina Que Que no debería ser Dios No debería ser O sea es que Tiene que ser Realismo Puede ser cagado Lo de play Son burdo lentos Mierda Que no debería ser Pero a lo malandroso Perro Buen perro Pues eso es lo mínimo Por lo menos Vamos a tres innings En este Dobletico Coñece esta a ti Haga un segundo Casi Casi Dios mio Le metimos el PCI Esto si es darle por abajo Para que la gente Por fin lo termine Entendé No en el puntico No 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 Fuera del paréntesis Señores No es difícil Te lo prometo No es difícil Buen punch Problema Extra innings Está bien Un segundo Vamos a empezar Por ahí Perrico What Como No Que dice Sabdielna Gracias por el Polo Rey Que huevonada Hermano Ponche Encínate Tiene que ser No va a ser partido Marico Marico Tuvimos Diez triple Ocho Diez triple Ocho Otro partido Bueno no me acuerdo Que partido es este La verdad Estamos buscando Un home run Con Rafi todavía Cristian Mena Contra Eldan Tom Klein Este pana Tiene un Dodger Stimble Tiene a Jock Pearson De capitán Pero no es como tal Un Dodger Stimble Un home run Con Rafi Si le damos bien Esto es Shitty Mountain Perro Si le damos bien Esta no tiene Según run No hay excusa No hay excusa No hay excusa para que En este Puto estado Están en un Según run Si le damos bien Si le damos mal Ya es otra historia Pero si le damos bien 500 pies Rafi Ok Está bien Eso le dimos mal Le dimos adelantado Si le damos mal No pasa nada Puta madre Es que es una Desgracia Es una desgracia Es Shitty Mountain Perro El estadio De los perdedores El estadio De los que nada más Quieren un run Porque no saben Es otra cosa Que huevonada Pana Venga Entre el partido anterior Y este De verdad que Hermano O sea Prendan las luces Y Llaman a dormir O apagan las luces Mejor dicho Llaman a dormir Pues es que Marico 10 triple 8 van en el anterior Y aquí empezamos ya Con un perfect Perfectado En Shitty Mountain Otro buen swing De Rafidever Pero no es un run Lastimosamente Pero bueno Si ya tenemos un perfectado Imagínate tú No joda viejo Romero no es A Pero no sé Cómo lo vamos ganando 3-0 la verdad Habría sido Rafidever En la defensiva Primera vez en el partido Buena jugada Perfect Adelantado Ponche Bien ahí Estamos G En triple good Marico Es que ha llegado Obligado Fácil Doblete Negativo Y sigue perfecto Late Pero es que Le hemos dado Múltiples veces Perfect y Múltiples veces Triple good Con Rensamber Si simplemente Lo me gustó Bueno Si perdimos El partido anterior Marico 10 triple good 8 van Y este carajo Nos ganó En early Bien Ryan Perfect Ponche Si señor Fácil Pasa Verga viejo Pero es que de verdad Estoy salado Eso es de los quits Es que de los quits Si juguéramos todos los partidos Anterior No tendría este karma Que tengo ahorita El partido anterior Y este Marico De verdad Agarra Huevón Dios mío O sea Que más tengo que hacer Huevón Que más tengo que hacer Ahí está Adiós Le metimos el PC A coño De la madre Y el shitty mountain No me llevó aquí No es tan rápido este Ya empezamos Ya empezamos Ya empezamos Defensa de amantes Y defienden peor Que mis dos perros Ponche 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 Y loco Hasta aquí llegó el video Creo que terminó Batiendo 500 Raffi No pude meter ningún Home run Metimos múltiples dobles La verdad Pero Si, si Ya, ya Ya, ya, ya Luego el partido anterior 10 triple good Solamente Un gi 8 out Y este Un de marico No sé Es como 3 triple good Y honestamente No sé Creo que fue un 3 perfect Basta, basta, basta Ya, ya El juego me está diciendo Bájale 2 Porque te regalaron Como 4 victorias En quits Chilea la perro Y sabes qué Yo la voy a chilear Rafael Devers Increíble La verdad El problema de Rafael Devers Es sencillo Existe Chipper Jones Ese es el problema Y siempre tenemos Esa conclusión Y por eso para mí Setan Season Siempre fue lo mejor Porque Ya después En una semana Cuando salga este video Es más Creo que es esta semana Cuando salga este video O la próxima Ya ni sé cuándo coño Sale este video O cuándo viene La próxima temporada Es la nueva temporada Y ya Chipper Jones Viene ese comodín Hay gente que quiere Otros comodines Aunque para mí Chipper Jones Es el número uno Igual de Posada Posada y él Son los uno y dos Sin duda Pero eso es lo bueno Es como que Ahora te toca otro equipo Ahora te toca otras cartas Por eso es que yo sigo Lo sigo defendiendo Lo que yo no defiendo Es el hecho del reset Y como lo están haciendo Y tampoco defiendo El hecho de que no fue gradual Esas son las jóvenes Que no defiendo Reset bien Pero del otro punto Que va combinado Con el primero Que sea gradual Que termine La primera temporada Chipper Jones Sea no sé 95 Y pasemos a la próxima Y tengamos otras cartas Y en la próxima Además arriba Tenga el 91 Chipper Jones Así es como debería ser En mi cerebro Pero bueno Tengo tiempo diciendo Que no tiene leyenda suficiente Entonces el juego está jodido Vamos a la próxima Vaya Tengo tiempo